La noticia dice que una inteligencia artificial por primera vez derrotó a uno de los mejores jugadores del mundo en una competencia, en un juego mucho más complejo que los tradicionales como el ajedrez. El juego del que habla se llama Dota 2, es un videojuego, estas son escenas de esa competencia donde ese jugador profesional está jugando contra una máquina y es la máquina la que gana. Es mucho más complejo porque no es un juego por turnos, sino que requiere de la creatividad, de la improvisación. Por eso que eso fue una noticia trascendente y es una hazaña el que por primera vez una máquina haya ganado con esa complejidad. Luego Elon Musk hizo una declaración más donde expresa su agradecimiento a Microsoft por el uso de su nube Azure, que fue la infraestructura que se usó en esta competencia. Esto deja como protagonista a Azure y es un triunfo para Microsoft porque el haber proveído la potencia computacional para esto fue una hazaña. ¿A qué viene esto en la presentación de .NET con GeneXus? A que esta noticia es un indicio más que revela que Microsoft se ha reposicionado. Ha hecho movidas interesantes apostando a la nube y ha diversificado objetivos. Ya lo habrán visto a los que estuvieron ayer también en la charla de Eduardo Mangarelli, que hablaba del enorme crecimiento que ha tenido. Pero yendo más a lo concreto y al .NET en particular, hoy en día las encuestas lo siguen situando como uno de los lenguajes más usados entre los programadores. Como esta encuesta de esta CoverFlow, que lo sitúa en el cuarto lugar, superado solo por Java y JavaScript si no contamos SQL como un lenguaje de programación. Continúa en el top ten de encuestas como esta que es de lenguajes más preferidos o que los programadores están usando y expresan su interés en continuar con ellos. Pero antes de ver más sobre esa movida, de qué se trata, vamos por un momento a un marco histórico. Microsoft.NET ha sido un conjunto de verticales desde 2002 cuando se liberó el Compact Framework como un subconjunto del Framework Full diseñado específicamente para Windows Mobile. Tenía su código base independiente, su propio runtime. Luego ese corte en verticales se replicó cuando surgieron Windows Store, Silverlight, Windows Phone. En pocas palabras, el framework .NET, el .NET es un conjunto de plataformas mantenidas por separado que ha llevado a fragmentación y a falta de enfoque. De hecho en GeneXus tuvimos generadores para cada una de esas verticales. Tenemos el generador .NET que hoy sigue vigente. Tuvimos el generador para .NET Mobile que había surgido en GeneXus 9.0 y se discontinuó a partir de Evolution 3 como consecuencia de que la plataforma dejó de evolucionar. Y tuvimos también un GeneXus para Windows Store que se liberó como beta. Ahora bien, ¿esos movimientos qué significan y de qué constan? Para quienes estamos con la plataforma .NET, hay tres cuestiones claves que vale la pena destacar de esas movidas. Un .NET para Linux, desacoplado de Windows. Un .NET reformulado para fortalecer escalabilidad, performance y apostar a la nube. Y la conquista de la comunidad del código abierto. Pero para ver cómo se presentan esos elementos, les muestro el primer movimiento. El primer movimiento es, se crea una base común horizontal diseñada para ser portable a través de esas verticales, más liviana, que es reescrito, un framework reescrito, que no es el proyecto mono que muchos habrán escuchado hablar. Se introduce entonces el .NET Core, un nuevo .NET con soporte para Linux, Mac y Windows, que se posiciona para conquistar mercados de otras alternativas como Java, con Linux. Se libera open source, obteniendo un gran empuje de la comunidad del código abierto. Hoy, .NET Core tiene un ritmo muy acelerado. Es una evidencia de eso, las fechas de liberaciones, mientras que el framework full se ha liberado una vez al año, en los últimos tres años, el .NET Core versiona más rápido. Eso significa que en determinados momentos puede pasar que mejoras o features del .NET Core están solo ahí y se pasan posteriormente al framework full. No es un subconjunto del .NET Framework, es una reescritura. Se han reescrito operaciones básicas, como de manejo de strings, como de manejo de colecciones. Por ejemplo, los sets ordenados cambiaron su algoritmo de eliminación de duplicados por uno de otro orden, que es de mejor rendimiento. Entonces, a esto se suma una nueva capa para la construcción de aplicaciones web y dentro de esto un nuevo servidor web, el Kestrel. Kestrel es un servidor construido desde cero, por tanto, no lleva el peso que tiene el clásico .NET de soportar tecnologías que tienen más de 15 años. Es diseñado con un modelo basado en un modelo asincrónico con la misma librería de base de Node.js y los benchmarks lo sitúan como con gran ventaja con respecto al clásico .NET del Internet Information Server. No es un servidor web full por el momento, por tanto, una aplicación debe hostearse dentro de un IS o de un Apache, en el caso de Linux, para ser pública. Sobre todo por el tema de la capa de seguridad, de administración del proceso, etc. Hasta aquí, entonces, hay un conjunto de tecnologías para construir aplicaciones web, escalables y cross-platform. A eso se suman dos elementos. Los dockers. Los dockers, una forma similar o el mismo concepto de la máquina virtual, pero mucho más liviana, que me va a permitir en mi ambiente de desarrollo, por ejemplo, si tengo un ambiente de desarrollo Windows, voy a probar mi aplicación y mis binarios dentro de un docker Linux, sin tener que hacer demasiado, sin moverme de mi máquina y en un ambiente semejante o muy parecido al que va a ser de producción. Si alguien, para ahondar un poco en este tema, recomiendo la charla de Sebastián Gómez, hoy de tarde a las 5. Y el segundo elemento que decía es SQL Server, que por primera vez libera una versión con soporte para Linux y para los dockers también. Ya hace dos meses se liberó el preview y ayer era la fecha de liberación de la versión. En resumen, el movimiento de la plataforma .NET introduce un conjunto de tecnologías con cambios sustanciales, cross-platform y que se sitúa como el futuro para clientes .NET que quieran modernizar aplicaciones y tomar ventaja de arquitecturas escalables en la nube. Ahora bien, ¿qué significa migrar del .NET al .NET Core? En lo macro se comparte, en lo micro hay muchas cosas para hacer. Hay código C Sharp del framework completo que corre y ejecuta bien en donde el core y hay código que no. Los proyectos se deben convertir y allí hay que indagar en el sistema de versionado y packaging del NuGet, de GitHub. Hay que conocer un nuevo servidor web, el Kestrel que decía hoy, que por estar diseñado en un modelo asincrónico hace que las operaciones tengan que reestructurarse y contemplar eso. Hay cuestiones de configuración. Ya no tenemos el web.config que estábamos acostumbrados en el clásico .NET, sino que ahora la configuración es un JSON. Tenemos cuestiones también de startup, cuando queremos usar un Docker con Linux y correr nuestros binarios en ese ambiente. El código, por ser portable a Linux, tiene que tener consideraciones especiales. Los nombres de los archivos en Linux son k-sensitive. La ruta de los archivos tiene una barra que no es la misma en Windows que en Linux, entonces tenemos que programarlo de una forma que sea portable. Hay cosas que todavía no alcanzaron madurez y hay otras que todavía no se han portado. En GeneXus tenemos el compromiso de generar el menor dolor posible y acompañar esta apertura de Microsoft y a los clientes que están en esta plataforma. Por consiguiente, hemos agregado un nuevo generador para .NET Core. Es un nuevo generador, sí. Creemos que es el futuro, pero que van a coexistir por un largo periodo. Tienen la misma licencia, sí. Por tanto, si tengo el generador .NET, voy a tener el generador .NET Core. No es un generador hecho desde cero en el sentido de que obtienen mucha de la experiencia del generador .NET y de hecho comparten una buena parte. Aquí les voy a mostrar aplicaciones que tenemos generadas, hechas con este generador. Uno es nuestro GX Wiki, que está accesible, lo pueden probar, está pública. En este caso, el Kestrel, en los casos que les voy a mostrar, Kestrel está hosteado dentro de un Internet Information Server en Windows, pero los mismos binarios podrían correr dentro de un Docker o en un Linux. Si ven, la extensión en la URL sigue siendo .aspx, eso es por compatibilidad con el generador .NET, pero no tiene por qué ser así, podría ser como en Java. Este es otro de los samples que se pueden bajar en GeneXus y generar, solamente bajarlo y regenerarlo alcanza con este nuevo generador. Y uno más, el del ICRM, que tiene también el componente para Smart Devices, para Android y para iOS. Estos dos últimos están en la nube del Deploy to Cloud, del App 5, que es el Deploy to Cloud de .NET. En el browser, ¿cómo puedo diferenciar si estoy en uno o en otro? Bueno, una de las diferencias son los cabezales que responde el servidor. En el caso de .NET, el server es Microsoft Internet Information Server, y ahora van a ver que el server dice Kestrel. Bueno, pero no todas son buenas nuevas. En mi experiencia, lo que he visto es que no todo está maduro, que la compilación en donde el core es lenta, creo que tiene que ver con el tema de versionado, dependencias y packaging, todo lo que tiene que resolver el compilador en el momento de armar una assembly. Pienso, espero que sea una de las siguientes cosas que se mejoren, ya que lo que sí he visto es que evolucionan rápidamente, que en la versión 2.0, por ejemplo, que fue una de las grandes mejoras, hicieron un montón de grandes mejoras, así que esperaría que sea de las próximas cosas. Pero, por otra parte, como decía hoy, lidera la innovación. Y un ejemplo de ello es que en .NET Core, por diseño, se cambió el modelo de loqueo de la sesión en el servidor web. Ya no se tiene un log exclusivo en la sesión del server, lo que significa que pedidos concurrentes al servidor web dentro de la misma sesión ya no loquean y se pueden ejecutar en forma paralela, a diferencia del clásico SPNET, que tenía un modelo de log exclusivo. Por ejemplo, si yo tengo un web panel con un botón que crea 4 web components, que dispara la creación de 4 web components, en el clásico SPNET, esos components se dibujan uno a continuación del otro, porque cada uno toma un log exclusivo. En .NET Core, la ejecución se paraleliza, entonces se gana en rendimiento. Esto es un ejemplo de una de las cosas que está built-in, esta es así, en .NET Core, y se pasó al SPNET clásico, al full, en la última versión, como una característica que se puede habilitar, pero no por defecto. Entonces, el punto es, primero la innovación sale en .NET Core, luego se pasa al framework full. Este es el estado hoy del generador. Tiene soporte para MySQL y SQL Server. Ya se puede probar el F5 a un Docker. Está bueno, porque puedo ver cómo mis binarios, si estoy desarrollando en un Windows, puedo ver cómo mis binarios se van a comportar en un Linux dentro de un Docker de mi misma máquina de desarrollo. Bueno, el componente de Smart Devices, el Deploy to Cloud, todavía faltan cosas. Seguimos trabajando en la completitud del generador, en completar el soporte de DMS, de reportes, el deployment con F6 y varias cosas que no están ahí. El generador por eso está en estado beta, está en GeneXus Tero, allí ya se puede probar. GeneXus Tero se puede bajar desde GeneXus.com barra Tero. Allí también tienen instrucciones para acceder a un canal de Slack para consultas y para feedback en general. Yo invito a que los prueben, a que se bajen el generador, prueben la tecnología y conozcan el .NET Core. El requerimiento base es el SDK, es uno solo. El básico es el SDK del .NET, que se puede bajar desde allí. Si además quiero prototipar con el servidor web hosteado dentro del Internet Formation Server, allí necesito un módulo adicional. En conclusión, esto es el Future Proofing de la plataforma de Microsoft para .NET. Microsoft avanzó y en GeneXus seguimos esa trayectoria. Solamente voy a necesitar regenerar mi aplicación para escalar a esa tecnología, quedándome en la plataforma que conozco, en la plataforma que tengo el know-how, pero ganando en competitividad, teniendo mejores precios de soporte a la nube y escalabilidad. Creo que esto sigue reforzando el propósito de Shape Your Future. Muchas gracias. Aplausos Aplausos